A partir de hoy y hasta el 20 de febrero, cambia el horario del ingreso a clases para niños de primaria. Según especificaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la hora de entrada es a las 8.30 de la mañana. Esto por la temporada invernal y las bajas temperaturas de los últimos días, mencionó el profesor Miguel Ángel Rivera Arellano, titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos, en la región media. Primero que nada, yo quiero agradecer el favor de su atención y que nos permita, como siempre, a través de sus medios, poder dirigirnos a la población. Y bueno, la circular que dirige Educación Básica por Instrucción del Secretario de Educación, el doctor Juan Manuel Carreras, es que a partir del día de hoy y hasta febrero 22, estemos en la posibilidad de atender las inclemencias de este tiempo, haciendo un cambio de horario. Solicitándole encarecidamente a los cuerpos de supervisión y de dirección la consideración en cuanto al uso de los uniformes, de la vestimenta, de evitar las actividades al aire libre que pueda traer consecuencias a nuestros alumnos. Y bueno, hay la consideración también y la petición muy encarecida de que puedan los alumnos llevar adicional a lo que es uniforme escolar, ropa abrigadora, que les permita poder resistir a estos cambios inclementes. He de decir que también las recomendaciones de protección civil estatal se están siguiendo al pie de la letra. La intención es no afectar la integridad de nuestros alumnos y que sobre todo se privilegie que la atención a ellos es primordial. Estamos solicitando también que los padres de familia, conscientes de los cambios bruscos, porque además puede influir altas temperaturas, no estamos… Ahí se habla de los fuertes fríos, pero además habrá de ponerse en consideración que en casos muy extremos, pues incluso de prevalecer en su caso algunas medidas por parte de la Secretaría, que puedan considerarse en función de incluso hasta de permitir que no se accediera en algún día en especial al centro escolar. Gracias por ver el video.